¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo otro Speedpaint. Sí, porque, ¿viste? El canal tiene que estar lleno de Speedpaint, si no, no puedo vivir. Ahora que igual no puedo vivir. Chicos, como habrán visto en el título del video, debe decir algo así como ¡Me acosté con un desconocido! No, mentira. Chicos, estoy hablando de un sueño, ¿ok? Aunque, ojo, disclaimer, si alguien se quiere acostar con un desconocido mientras ambas partes sean adultos responsables y estén conscientes de sus decisiones y allá con sentimiento mutuo, está totalmente ok. Simplemente en este caso me río porque todos sabemos que soy una forever alone. Cuando no, Melisa metiendo mensajes profundos en videos de mierda. Y después viene mi mamá y me dice, Melisa, ¿por qué tenías que decir eso? A ver, si los nenes son lo suficientemente grandes como para ver videos en YouTube sin la supervisión de sus padres, son lo suficientemente grandes como para escuchar ese mensaje. Y si no, que venga el padre que mire el video con el nene y que le explique todas las cosas que no entiende. Y si no, que se suscriban de mi canal. No me importa, loco. Acá yo no vengo a ser niñera de nadie, no soy un programa infantil, soy una mina de 26 años y voy a decir lo que me salga de los cojones porque, no sé, porque es mi canal, loco. Y así fue como Melisa perdió 500.000 suscriptores, nunca más la invitaron a ningún evento y perdió todas las oportunidades de tener patrocinios con marcas porque su canal no es apto para todo público y se la pasa diciendo la palabra poronga. Bueno, chicos, vamos a hablar del video del día de hoy. Y no, no se preocupen, no estoy enojada, no estoy alterada. Todas estas cosas que ando gritando al principio del video no son cosas que me alteren, en serio. Simplemente son una dramatización y exageración de mis emociones para que todo sea más entretenido, ¿ok? Bueno, ahora sí que sí, vamos a hablar en serio. Muchachos, no es un secreto para nadie que últimamente no tengo muchas ganas de existir. No pasa nada, pronto se me va a pasar, no se preocupen. El tema es que así también no tengo mucha motivación para hacer contenido. Por eso estoy extendiendo también este periodo de tiempo en el cual no estoy haciendo videos random de los miércoles ni videos de los sims. ¿Algún día volverán esos videos? ¡Claro que sí! ¿Pronto? No sé, la verdad, cuando esté mejor voy a hacer más videos. Cuando tenga ganas, sinceramente. Bueno, cuestión que no sabía muy bien qué videos subir el día de hoy y por eso les dejé una historia en Instagram con la cosita esa de mierda, ¿cómo se llama? El sticker para que me hagan preguntas. Y bueno, en vez de preguntas les dije, chicos, ¿qué quieren ver para el video del sábado? Y muchos me dijeron, eh, hace el video parte 2 de contando sueños, hace un speedpaint, hace un video pelotudo contando cosas, un storytime. Básicamente, no fueron de mucha ayuda. O sea, me dijeron un montón de cosas. Ah, ¿y cómo olvidar toda la gente que se la pasa diciendo, hace animaciones? Chicos, los tengo muy presentes en mi corazón. De manera negativa, pero los tengo presentes. Y bueno, esa noche me dormí y soñé. ¿Y qué pasa cuando Melissa sueña? ¿Sueña cosas normales? No, chicos, mis sueños siempre suelen ser muy largos, muy flasheros, pero también se sienten muy real al tacto. Puedo sentir mucho dolor, pero también puedo sentir muchas caricias y detalles muy realistas de besos o sensaciones de tristeza cuando se me muere alguien. O también muchísimo amor. Me he enamorado profundamente en mis sueños y después me despierto toda embobada como si fuera real, pero no, solamente era un sueño. ¿Y cómo olvidar los falsos despertar, las parálisis del sueño, los viajes en el tiempo, crear nuevos personajes, soñar que me beso con amigos y que esos amigos la misma noche sueñen que me besan? Y lo mejor de todo, chicos, es que la mayoría de las veces cuando me despierto me acuerdo todo y lo escribo en Facebook antes de que me olvide. Y si me olvido, ¿saben qué pasa la noche siguiente cuando me acuesto y me estoy por quedar dormida? ¡Me acuerdo todo lo que soñé la noche anterior! No sé por qué me pasa eso, chicos. Y yo sé que en este momento hay muchas personas que estarán pensando Ay, Melissa, a mí también me pasa, somos tan parecidas. Voy a comentar mi sueño que a nadie le importa. No me importa lo que soñaste, este es mi video, yo vengo a hablar de mis giladas. Bloquear comentario. Perdón, pésima youtuber. Una estrella de cinco. Chicos, ¿se dan cuenta que pasaron cuatro minutos y todavía no les conté la historia de este sueño que estoy dibujando? Vamos a leer el sueño. ¿Cómo lo escribí? En Facebook. Ok. ¿Soñé? Ay, ¿por qué ella desafinaba a la concha de la lora? De nuevo. 7 de agosto del año 2019. 8 horas, 14 minutos. Soñé que estaba en una casa, cabaña, que compartía con un muchacho. ¡Aaah! Intentaré recordar a U, nombre, porque me lo dijo varias veces y siempre me olvidaba. No era mi tipo. No sé por qué compartíamos casa. Estábamos en una cama matrimonial y yo dormía de un lado y él del otro. Pero alejaditos. Ya iban a ser las 8 a.m. Y me había despertado antes de que suene la alarma a las 8. Así que me levanté y me fui a otra habitación que también tenía una cama matrimonial. Y era más bonita y más grande esa habitación. Creo que fui a buscar nuestros celulares para silenciar esa alarma antes de que suene. Viene el chico también para esta habitación. Supongo que su celu tenía clave o algo. Y vino a eso, a silenciarlo. En esa habitación había una tele, así que el chabón se acuestaba a mirar tele. Ahí es cuando noto cómo es físicamente. Era como alto y robustito. Mezcla de gordito y mamado. Piel tirando a rosadita, pero blanquito, medio bronceadito. Y era rubio, medio oscuro, con pelo medianamente largo. No tenía barba, por lo que podía ver las imperfecciones y líneas de expresión de su rostro. Tendría entre 30 y 35 años. Le dije si podía mirar tele con él y me dijo que sí. Así que me acosté y lo abracé. Me dio como que simulábamos ser una pareja, pero a la vez éramos desconocidos. No había mucho que ver, así que nos pusimos a ver las cámaras de seguridad de la casa. LOL. Y en eso veo en una cámara el patio trasero de la casa de mis papis, donde están todos mis gatos. Y le dije. Uche. Ay, no me acuerdo de un hombre. ¡Ay, cierto, perdón! Inserte aquí su nombre, que era algo con M y tenía una A y terminaba con una L, creo. Tengo que ir a darle de comer a los gatos, pero está todo oscuro y alto miedo. ¿Me acompañas? Y NUENO. Esa misma casa cabaña, como que en un punto, al abrir la puerta del patio trasero, era mi casa. O sea, era el patio trasero posta. Y fuimos prendiendo las luces y dándole comidita a los gatos. Chosti e ataba en la casa e intentó salir. Y el señor M como que se asustó, pensando que no debería salir Chosti. Pero le dije que no pasaba nada. Cuando vi a Chosti cerca de Chisa, me puse a pensar en cómo sería Chisa humana. XD Cuando ya les dimos comida a los gatos, nos pusimos a cosechar cebolla. Cosa que en realidad no tenemos en la casa de mis papis. LOL Y me desperté. Quiero saber por qué dormíamos juntos con ese señorito. UGH! Ojalá hubiera sido mi tipo. Así era más emocionante. Fin del sueño. Bueno, chicos, lo que ahora estoy leyendo esto de que nos pusimos a cosechar cebolla. Me acuerdo que al día siguiente fui a la casa de mis papis y había cebolla. Oh, Dios mío, mis sueños son premonitorios. No sé por qué este video estoy tan gritona. Creo que es porque hace mucho que no grababa videos de este tipo. Y después la gente me dice, Melisa, pero si grabaste uno hace dos días. No importa, para mí es mucho tiempo. Dos días, una semana, un mes, lo que sea. Bueno, chicos, en pantalla están viendo a este muchacho. Y bueno, acá está el resultado final. Mirá vos, no me lo esperaba. Bueno, algo que no mencioné en ese texto relato es que él me hace pensar en colores cálidos. Más específicamente en el rosa tipo rosa pastel. No sé, siento que usaría ropa pastel de colores cálidos. No lo dibujé tan robustito como lo recordaba. Pero es que cuando estaba dibujando no estaba leyendo el sueño. Jeje. Bueno, al final creo que se llama Miguel Ángel o Michael. Pero no sé, me suena más como que es Miguel Ángel porque sé que era un nombre bastante largo. Acá estoy intentando, chicos, dibujar la escena que más aparece en mi mente cuando pienso en este sueño. Que es ese momento en el cual los dos estábamos en otra habitación y se acostó y yo me acosté ahí. ¿Por qué hiciste eso, Melisa? O sea, te juro que se sentía re incómodo en el sueño. O sea, literal sentía como que estaba, bueno, hola señor de 35 años desconocido. Me voy a acostar a su lado y voy a subirle una piernita ahí porque tensión sexual a pesar de que usted no es mi tipo. Otra cosa que no mencioné en el relato es que su cutis sí le veía así como el crecimiento de la barba. Pero a pesar de que esté afeitado, digamos. Y también así como lunares o pequitas. Y tenía los labios como bastante gruesitos. Cosa que en realidad no me gusta ni en hombres ni en mujeres. Es preferencia totalmente personal. Lo mismo me pasa con el color del pelo. O sea, es muy bello el cabello rubio, huerito, así clarito. Pero personalmente a mí me gusta mucho más cuando la gente tiene el pelo oscuro y hace contraste con la piel. O sea, cuando veo gente que ponele de piel pálida con el pelo oscuro, me encanta. Bueno, también me encanta la gente que se tiñe el pelo, color fantasia, lo que sea. Pero bueno, nada. Cuando yo veo un chaboncito con piel clara y el pelo oscuro es como que ¡Arre! Y el señor este era totalmente lo opuesto a mis gustos personales. Y no sé por qué decidí acostarme a su lado y ponerle la patita encima. Y ahí dibujé como que tiene una mano que me está haciendo mimito. Este dibujo que acabo de hacer acá es una cagada rápida, chicos. De hecho, lo hice en media hora y acá están viendo el resultado final. Este dibujo solamente lo hice como para poder transmitir la sensación y los colores y la incomodidad que sentíamos en ese momento. Porque no solamente yo estaba incómoda, el chabón también estaba incómodo. Así que, bueno muchachos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dibujen sus sueños porque es bastante entretenido. Y supongo que lo haré más en el futuro. Así que, bueno, yo por ahora me despido. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.